Steemit Open My semana 86 Despierta Tema original Arrojimango Foto ¿Qué pasó Lucifer? ¿Pensaste que te ibas a desligar de mí? Pues no Arroba Manuel Music aquí en los controles Te anda buscando la carne Pa' cortar de tu piel Los psicotrópicos fluyen No te vas liso esta vez Despierta 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 Vuelve a caer en ti En ti Los perros vuelan a la calle Y te buscan a ti Si no corres te atrapan Corre, corre Vuelve a empezar Despierta 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 Vuelve a caer Despierta 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 Despierta, despierta, despierta Despierta, 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 despierta Vuelve a caer en ti En ti Los perros vuelan a la calle Y te buscan a ti Si no corres te atrapa Corre, corre, vuelve a empezar Llévatelo Menol Menol Gracias.